La línea de Star Wars más exitosa de los últimos años por parte de Hasbro han sido las Black Series, hay unas muy buenas, otras pasan sin pena ni gloria y otras son sinónimo de Rian Johnson Pudu. Yo soy Lortan66 y en este top veremos 5 personajes de Star Wars que deben estar presentes en Black Series. Si en su momento ya sacaron el Obi-Wan de Sir Alec Guinness, ¿por qué no sacar el Conde Dooku de Christopher Lee? Y es que el trabajo digital de pintura en el rostro que hemos visto últimamente garantizaría un buen trabajo. Siento que están desaprovechando una mina de oro con varias figuras y entre ellas está el Conde de Sereno y aunque no lo crean, Dooku tiene una fanbase muy sólida e importante. Así que Dooku, espero verte pronto. Una figura del general Grievous de 6 pulgadas es lo que más de uno ha estado esperando por años y realmente no es imposible crearla porque de la línea de Bandai Moodle Kit ya tuvimos una y fue reseñada aquí hace unos meses y como parte del auto-spam les dejo el link de ese unboxing en la descripción del video. Sin duda Grievous sería una edición brutal para la colección de cualquier coleccionista, tal vez este receso de año y medio sin película sea la oportunidad de oro para que Hasbro se ponga las pilas, aunque honestamente veo muy lejana esa posibilidad, así que General Kenobi tendrá que esperar. En esta lista de deseos no pude dejar fuera a mi Jedi favorito, Maze, Madafaka, Windu, tal vez de las 5 figuras de este top este es el que menos quieran, pero vamos es Windu, es aquel que coquetea con la oscuridad y aunque me lo refuten un millón de veces, él derrotó al Senado. Hace unos años habría dicho que no lo hicieran porque si de por sí Samuel L. Jackson es feo, ahora imagínenselo con el pintado chafa y corriente de las primeras Black Series, habría sido una auténtica oda a la fealdad. Pero ahora con la tecnología de pintado digital no creo que haya ningún problema, así que Hasbro dame a Maze, Windu o te meto el Vapat por el lado oscuro maldita sea. A todos nos gustan los mandalorianos y aunque por ahí ha de haber algún inadaptado que no sienta precio por esta raza guerrera, la verdad son poco los mandalorianos que tenemos en Black Series, que si nos vamos en el sentido estricto de lo que Disney nos quiere meter en la cabeza, solo Sabina encaja en este arquetipo, porque según ellos ni Jango ni Boba lo son, si ya sé que George Lucas hace años dijo que Jango Fett no era mandaloriano, a lo que yo les respondo, huevos. Ver a Previzla en 6 pulgadas sería un deleite visual y muy seguramente el líder de la Death Watch vendría con un sinfín de accesorios y no dudo que el esculpido del rostro sería muy bueno, pero lo que haría que me mojaran los pantalones sería su armadura. Previzla es el símbolo mandaloriano y la verdad se están tardando mucho en sacarlo, así que vayamos todos a hacer un plantón a las oficinas de Hasbro y no nos moveremos de ahí hasta que nos den a Previzla, aunque muy seguramente vayamos a morir todos. Si existe un personaje que crea odio y admiración al mismo tiempo, ese es Pong Krell, es aquel Jedi de la raza Besalisco que vimos en Clone Wars en el arco de Umbara en la cuarta temporada y que fue el responsable de la muerte de cientos de clones. Muchos ya lo conocen, pero para los que no, se los resumo rápidamente, durante las guerras clon en la batalla de Umbara, Pong Krell comandó por cierto tiempo la 501 llevándola prácticamente al exterminio contra los Umbaranos. Hizo que la 212 y la 501 se enfrentaran entre sí siguiendo el plan manévolo del Conde Dukku y además él, solo hasta donde yo conté, asesinó a más de 100 clones. Junto con el general Grievous, Pong Krell sería una de las figuras más vistosas porque si de por sí su pura presencia impone, ahora verlo con dos aves dobles sería algo nunca antes visto. Así, quien vea este video, vaya al Twitter de Hasbro y atormentelos con el hashtag WeWantPongKrellBlackSeries, que sensual se oyó eso. Este fue mi top 5 y cuando de top se trata, pues cada quien tiene sus propuestas, que de hecho, analizando estas 5 figuras, todas pertenecen a la era de precuelas, algo me dice que a la nueva administración no le gustan las precuelas, porque ni en Battlefield 2 ni en Black Series hay mucho material. Si la memoria no me falla, de precuelas solo hay 8 Black Series, de las casi 170 existentes, así que algo anda mal por ahí, pero para ti, ¿cuáles son las Black Series que te gustaría ver? Dímelo en comentarios y si este video te gustó, deja tu like, no olvides suscribirte al canal y compártelo con tus amigos fans de Star Wars. Les debo saludos a 11150 pelados, así que próximamente vendrá un video de puros saludos, paz, chao y que la fuerza los acompañe. ¡Gracias!